Bueno, y como estábamos escuchando recién en este material, todo tiene que ver con esta postulación a una reelección que hace el jefe de gobierno de la ciudad. Pero claro, uno a veces se olvida de las cosas que fueron recientes prácticamente, ¿no? Este procesamiento a Macri por las escuchas ilegales. Nos visita la legisladora Gabriela Cerruti de Nuevo Encuentro. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Gabriela, ¿qué tiene que tener en cuenta uno cuando decide hacer una presentación ante la justicia para decir, esta persona no se puede presentar? ¿Puedo leer en detalle cada artículo de la Constitución de la Ciudad Autónoma? A ver, el artículo que cita el doctor Barcésar no tiene que ver, a mi juicio, con si puedo no ser candidato, sino que tiene que ver con si puedo no ser designado en la función pública, que sería una instancia a la cual yo creo que nunca vamos a llegar porque Mauricio Macri no va a ganar las elecciones. Yo creo que Mauricio Macri puede presentarse para ser candidato. Lo que el artículo 57 dice es que nadie puede ser designado en la función pública. Los macristas dicen, habla de funcionarios menores porque habla de funcionarios designados. Entonces, digo, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. No puede ser que algo que va para un funcionario menor no vaya para el jefe de los funcionarios o para el funcionario mayor. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Si un funcionario menor no puede ser designado por tener un proceso firme, mucho menos lo puede ser el jefe de gobierno, que después del proceso de elección es designado cuando el Tribunal Superior lo habilita, digamos, para con el resultado de la elección ser el jefe de gobierno. Yo lo que creo es que básicamente lo que el macrismo se olvidó y trató que se olvidara toda la sociedad es que Mauricio Macri está procesado. Tiene un procesamiento firme, no solo de un juez, sino confirmado por unanimidad, por la Cámara Federal, confirmado en otras instancias donde él pidió nulidades que le rechazaron por la Cámara de Casación y que les puede gustar más o menos el juez, pero es el juez, es un juez que está actuando, es un juez que en otras causas, digo, no sé, Sanola está preso por decisiones que ha tomado este juez y esta Cámara, o hay funcionarios procesados y el macrismo no sale a pedir la libertad de Sanola o el desprocesamiento de Jaime, digo, la verdad es que cuando un juez toma una medida, esa medida está vigente. Está vigente un procesamiento Macri, un procesamiento confirmado por la Cámara Federal y esto es lo que ellos tratan tanto que nos olvidemos todos que se olvidaron ellos también en el momento de hacer la postulación de Macri, ¿no? Claro, pero no es una paradoja dentro de ese mismo artículo, porque me dice por un lado que no puede asumir, pero sí no dice nada de presentarse como candidato. Estoy en lo mismo que cuando Pati se presentaba como candidato a diputado, gana, pero sabíamos que pesaba sobre él los cargos que en definitiva lo terminaron condenando. Y sí, bueno, esas son las fórmulas en las que está, como está construida, digamos, la Constitución. La Constitución de la Ciudad, anoche lo escuchaba Macri criticar la Constitución de la Ciudad también con el tema del balotage, digamos, ¿no? Porque efectivamente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una Constitución, la más moderna de todas las constituciones, porque la Ciudad de Buenos Aires es la más nueva de las ciudades y que es de avanzada en muchos sentidos y por eso marca estos puntos de control de los ciudadanos con respecto a sus funcionarios que otras constituciones no tienen. Como por ejemplo que alguien procesado no puede ser designado, que alguien sentenciado tiene que ser directamente separado de su cargo. Pero te digo más, la Ley de Empleo Público de la Ciudad de Buenos Aires dice que cualquier empleado de la Ciudad de Buenos Aires que esté procesado tiene que ser inmediatamente separado de su cargo. Eso no puede ser que valga para un empleado y que no valga para el jefe de gobierno. Por eso en su momento nosotros pedimos el juicio político a Mauricio Macri porque está efectivamente procesado y por un delito doloso contra la ciudad porque de lo que se lo acusa Macri no solo es de haber armado un aparato de inteligencia sino de haberle dado a ese aparato de inteligencia los recursos del Estado para espiar a sus familiares y a sus contrincantes políticos. Y ese procesamiento y esto que se conoce como las escuchas ilegales, ¿en qué está en estos momentos? Porque tanto se habló el año pasado, pero este año parece que están más todos pendientes de las elecciones que hablar de un tema tan serio. Sí, a ver, nosotros tenemos presentado el pedido de juicio político en la legislatura, el presidente de la legislatura está dando vueltas para no hacer lo que tiene que hacer, que es reunir a la sala acusadora y que sea la sala acusadora la que decide si se lo avanza con el juicio político o no. Y él ha presentado una cantidad de diferentes trámites ante la justicia y de apelaciones como para que la elevación a juicio oral se demore. La verdad es que el próximo paso de esa causa es la elevación al juicio oral. Está procesado Macri, está procesado Palacios, está imputado Chamorro, el ministro Nardoski. Hay una serie de funcionarios que van a tener que ir a juicio oral. Yo supongo que como están los tiempos no va a ser antes de las elecciones sino después. Gabriel Cerruti, muchas gracias. Gracias a ustedes.